Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estoy jugando este juego que se llama Brawl Force, un juego con el que me encontré hace bastante poco en internet. Lo pueden jugar en línea, voy a dejar el enlace en la descripción del video por si lo quieren jugar. También se lo pueden descargar a la computadora. Se trata de este personaje que vemos acá, que tiene que ir recorriendo distintos niveles, matando a todos los adversarios. Tiene distintas armas y el personaje en realidad no es uno solo, sino que va cambiando. Y cada personaje tiene un arma principal y un arma secundaria. Es un juego que tiene una jugabilidad bastante buena. Al principio no es tan difícil y después en los primeros niveles ya va aumentando bastante la dificultad. Ahora estoy en el primer nivel. Este juego tiene un estilo retro que hace recordar a las antiguas consolas de videojuego. Como por ejemplo la consola NES. La música está bastante bien. Los efectos de sonido también. Al igual que las animaciones son bastante realistas. Y ahora voy a comenzar el segundo nivel y voy a avanzar un poco para ver de qué se trata. Como vemos el personaje también puede escalar. Se trepa a las distintas estructuras. Y va cambiando de armas. A ver, aquí. Acá se convierte por ejemplo en otro personaje que tiene otras armas. Yo jugué este juego recién solo un par de veces. Lo estoy descubriendo ahora. Y me parece bastante bueno. Hace tiempo que quería encontrar un juego así, estilo retro. Pero con buena jugabilidad. Pese a este estilo de 8 bits que tiene el juego. Tiene gráficos bastante buenos. Se nota que es un juego actual. Pese a que le han dado este estilo retro. Voy a tratar de avanzar un poco más ahora. A ver si les puedo mostrar algo más del juego. Seguramente después haré otro video. Cuando pueda lograr avanzar un poco más. Como les digo yo también lo estoy jugando casi por primera vez. Lo he jugado un par de veces antes pero nada más. Bueno, aquí ya terminé el segundo nivel. Acá me indica la cantidad de enemigos que maté. El tiempo que me llevó. Y ahora viene, veamos cuál es el próximo nivel. Bueno, ya vemos que va aumentando de a poco la dificultad. Me hace acordar este juego un poco a lo que era el contra. También me hace acordar algo del Mario Bros. No sé si serán las nubes esas que están por ahí atrás. Todos juegos antiguos en la consola NES en 8 bits. Hay que ir abriendo también túneles por bajo de la tierra. Seguimos encontrando objetos explosivos. Ya tenemos como unas garrafas o unos tanques con combustible. Aquí me cambié de nuevo de personaje. Este tiene un arma bastante poderosa. Vamos a ver si puedo seguir. Ahora voy a subir para arriba. Si es que me dejan. Ahí va. Manso cañón. El del personajito. Me está gustando bastante este juego. No hay nadie más para matar acá abajo. Parece que ya terminó el nivel. Sí. Ahí viene el helicóptero a buscarme. Así que me voy. Y lo voy a dejar por acá. Hasta ahora. Seguramente después haga otro video. Cuando pueda avanzar un poco más. Así que si te gustó. Dale pulgar arriba. Compartilo. Y suscríbete a mi canal. Eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Chau.